Estamos allá donde ser, estamos a donde ser Asesorada es bien a Joel ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pune en un ojo! ¡Oiga, William! ¡Pune en un ojo! ¡Con los auténticos del ritmo! ¡Pune en un ojo! ¡Y vengo de Santa Elena! ¡Madre María! ¡Vengo de Santa Elena! ¡A pie! ¡A pie! ¡Con el bajando! ¡Pune en un ojo! ¡Pune en un ojo! ¡Si tiene marido, mi hija se mata, le agarro con él y pune en un ojo! ¡Me voy para el salio a ver mis partidos, sabes que es que yo sabe en el ojo! ¡Yo no me confío, no más me divierto cuando ellos se agarran y pune en un ojo! ¡Si quieres problemas, pune en un ojo! ¡Alquien le falte, pune en un ojo! ¡Revuelva a boñiga y al pasto rastro! ¡Y no se equivoquen que pune en un ojo! ¡Revuelva a boñiga y al pasto rastro! ¡Y no se equivoquen que pune en un ojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Sóbalo! ¡Sóbalo! ¡Sinco montañeros! ¡Ahora no me confío, 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 no me confío! ¡No me confío, no me confío, no me confío! ¡Es un amigo viene a molestarte, me agarro con él y pune en un ojo! ¡Yo tengo mi bienca pero voy a hacerlo, no me importa nada y todo me descojo! ¡Me pato, malvado y todo he conquistado, me quizá les pago y pune en un ojo! Si quieres problemas, ponen un ojo Alguien me hace, ponen un ojo Me vuelco a bolliga y abrazo las cosas No se equivoque, ponen un ojo Me vuelco a bolliga y abrazo las cosas Y no se equivoque, ponen un ojo Ponen un ojo, ponen un ojo Ponen un ojo, ponen un ojo Ponen un ojo